El día de hoy vino la alcaldesa y nos entregó unas plantas frutales y plántulas de hortalizas, son para sembrarlas y cuidarlas mucho y regarlas para en el futuro tener frutos para comer en la casa y para venderse. El fin de la asociación es llegar a tener de dónde coger algo más económicamente y para mejorar la canasta familiar. Primero que todo estoy muy agradecida por la capacitación del SENA, aprendí muchas cosas que no sabía y también agradecerle mucho a la doctora de la alcaldesa porque nos ha ayudado mucho, se nota el esfuerzo y pues nosotras las de la asociación también tenemos que ponemos de acuerdo para salir adelante con la asociación. Ya vamos con los estatutos, pasándoles estatutos y entonces esperar a ver que salgan y iniciar, esperar para comprar las gallinas y las plántulas que nos han dado ya las sembramos también. Mi nombre es Diana María Suárez, es de aquí de la vereda Rayanes, hoy nos visitó nuestra alcaldesa, Silicostanza Quilaguy, nos estuvo haciendo la visita como a la asociación de mujeres, entregándonos unos frutales, plántulas e invitó a todas las mujeres a seguir adelante y a ser parte de estas asociaciones. También ella está comprometida con nosotros y para que nuestros niños participen en patinaje, natación, curso de inglés, estas cositas y estos proyectos que están pendientes para que nuestros niños participen y nos hagamos partícipes como papitos también, ayudarlos a la formación educativa. También frente a la carretera porque tenemos problemas con el transporte, sabemos que la carretera principal está deteriorada, un sector de Chocontay y un sector de Suesca, entonces ella también se comprometió que en el transcurso de unos 15 días, habla con el alcalde a ver en qué momento se puede solucionar esta situación, ya que nos afecta a todos, entonces ella está comprometida para colaborarnos con este proyecto de arreglar esta carretera, lo que corresponde entre Chocontay y Suesca. Chocontay y Suesca.